Música Bueno señores continuamos aquí con el siguiente capitulo de Tomb Raider No yo Música No parece que no antiga No parece que no antiga No parece que no antiga Música este que sale volando esto es palombo 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 ok podemos mejorar la copeta puerta de cañón muy bien vamos allá vamos allá que tenemos que tenemos trabajo que hacer mira como acabo ese No salen gente por aquí Oh, ¿qué pasa? No, 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 no Bien, eliminados Otro sacrificio Por Dios ¿Pero por qué hacen esto? Ahí viene el otro ¿Está atrapada? Vamos, rodeadla No tienes que pasar No tienes que pasar No tienes que pasar ¡Suscríbete! 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 ¡Palomo! ¡Suscríbete! 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 A ver si llegamos... Vamos... Eso... Vea lo tigre, lo tigre... Otra vez... Vamos a ver... Yupi... Vamos a ver que lo que... ¿Cómo pueden refirarse? ¡Grim! ¡Stock! Toma! Me lo tumbé a ese. Ni en pedo, cabrones. Ni en pedo, cabrones. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Por el otro lado. Te has prohibido. Sacarla de ahí. ¿Por qué te viene? 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 Toma. 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 Voy a tener cuidado. 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 Met grandpa. ¡El mi ser." Entonces, esto te ... Kl Soulve. Voy a tener cuidado. Lara, el camino está despejado. Gracias por cubrirme. Creo que ya estamos en paz. Sí. ¡Lara, cuidado! ¡Dejeo le parto el cuello a la chica! ¡Han cruzado! ¡Están muertos! ¡Lara, hay muchos! ¡No necesito salir de ahí! ¡Rof! Voy a entrar. ¿Estás segura de esto, Lara? Voy a por ellos. Volveré. Lo prometo. Me ha salvado a Machepa otra vez. Continuamos. Bueno. ¡Uf! 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 Estamos casi llegando a rescata. La temporada son capturada. ¡Vamos! ¡Hermanos! ¡Escuchad! ¡Vete! ¡En el mundo exterior no somos nada! ¡Pero aquí! ¡Somos los Solari! Voy a eso Y Mati, eso Está muy bien loco Está muy yo Voy a eso Has matado a nuestro hermano y ahora voy a matarte Mira que abusadora Ya ha dado muchos problemas Matias No, no, no Lo siento, lo siento Mírame Mírame, por favor Es la elegida Muy pronto, hermanos Seré los libres Llevadla a la sala del trono Se acabó tu lucha, criatura Se tiró Poño de sangre Qué asco Qué asco No puede ser Qué asco ¿Dónde estoy? Llegando a la sala Por ahí Que se prenden Que se prenden Que se prenden Qué asco No te resistas mucho Y preza para que te maten rápido Hay caníbales 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 Caníbales.com Vayan todos de ahí Algo para aquí Algo para aquí ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Otra comida? ¿Más comida? Quizá Los amores ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vamos allá, vamos allá ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí abajo? ¿Quién está ahí abajo? Quiero terminar esta partida Vale, vale, vale ¿Y si los impuros Averiguan cómo encender Esa mierda? Mierda Vale, vale Odio ese lugar Ya voy yo a echar un vistazo Tú quédate aquí Gracias, tío A darle un solo Ok Ten cuidado Estás jodiendo el tablero Relájate Además vas perdiendo P voilà Que venga alguien Juntos casados Ok, vamos, vamos Vamos a riventarse Excelente No, 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 había olvidado el olor Todo tranquilo No creo que esté aquí abajo Y si nos vamos Ayudadme Vámonos ¡Suscríbete! 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 Pronto. ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí estamos. ¡Tendríamos que mandarnos a todos con los ono! Entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¡La Reina del Sol! ¡Ay, murió! Ahí murió Está malo muchacho Sí Pero ha muerto Mierda Muere el vejito Luchó hasta el final Y gracias a él he llegado hasta aquí Hay un helicóptero de rescate en camino Sé que tienen a Sam aislada ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones De invitados Seguramente hubiera metido a Samosete en una suite Lo encontraremos Y a Sam también Pero aquí no podemos hacer mucho Ya veré cómo saco de aquí Vamos con plan a ver cómo sacamos a los muchachos Vamos Vamos a recartarlo Es inútil, reyes ¿Listos? Agarramos ¡Eso es! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Lara! Este lugar no es nada estable El suelo está empezando a romperse No te preocupes No te preocupes ahora de eso, Lara ¡Sácanos de aquí! Lo estoy haciendo muy bien Me alegro de verlos a todos Vale, ¿y ahora qué? El otro contrapeso está fijado ahí abajo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira, hay luz en el otro lado Mira, hay luz en el otro lado ¡Con eso no basta, Lara! ¿Cómo era que se ha acertado en...? ¡Clara, no puedo creer que diga esto! ¡Pero necesitamos una explosión más grande! Espera Espera Vamos a mover Vamos a montar ¡Vale! ¡Gracias! ¡Está faltando poco! ¡Clara! ¡Para este tenés del lado hay una salida! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡No nad mascara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ten cuidado! ¡Venga, vamos! Hemos salido, pero esto se viene abajo. He fijado un punto de encuentro al otro lado del puente. El helicóptero llegará enseguida. ¡No todavía está buscando a Sammy Whitman! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No te dices! No te dices. ¡No te dices! ¡No te dices! ¡No te dices! Vamos allá, vamos allá Oh, shit Oh, no El ritual de la tumba de Gínico, ¿por qué le interesa tanto a Matías? Uyuyuy Una cosa Ya recatamos los compañeros, vamos allá Vamos, vamos Vamos Atención ¡Vamos! ¡Ahh! 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 ¡Vamos ya! ¡Tíname! ¡Eres tipo aquí! Whitman, son unos locos asesinos. ¡Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí! Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Ha sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Hímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¡Estás loco, Matías! ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error, cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. ¡Solo quiero irme a casa! Yo, jovencita, llevo años esperando este momento. ¡He entregado mi vida! ¿Crees que he intentado irme de aquí, de este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Está frotrado eso. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. Dimitri, vigílala con tu vida. Dimitri. Ah, ¿por qué le vamos a hacer para salir de aquí? La tenía todas las armas. Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? Whitman. ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Lara! ¡Sigue, Sam, sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! ¡No! ¡Incomo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cal! ¡Maldito eso! ¡¡Ay! ¡¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Me quedé sin bal. Vamos, vamos, vamos. Mi madre, no es fácil. Ahí va. Vamos, ¡en marcha! ¡Por la reina! ¡En contrata! ¡Los chicas mías! Estaba esperando a muchachitas. ¡Madre niña! ¡Vamos! ¡Aquí de ahí! ¡Quiero ver el seno! ¡Vamos! ¡Vuelve ahí! Deja de esconderte. ¡Voy a matarte ahora, niña! ¡Mierda! Lo reventamos. Jejeje. Bueno. Luego, lanza granadas. No, no, no hay nada. ¡Los ondas! ¡Los ondas! ¡Los ondas! ¡Los ondas! ¡Voy a por vosotros! Debería meter a Nuz Foreign. ¡Voy a matar a Nuzolas, pero de dónde has sacado eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Esto tiene un lanza ranadas! ¡Mátalas! ¡Lo dejes que me acerques más! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amaí! ¡Azá de la perdiación! ¡No vas para de ganarte! ¡No vas para de ganarte! ¡Cara! ¡No vas para de ganarte! Uff, más fuerte. Un poco tarde ya señores. No, Alberto. Vamos allá. Uff, más fuerte. ¿Alguno? ¿Los, M regime? Suba a la helicóptero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es peligroso! ¡Rod! ¡Entiendes bien! Vamos dale, vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos, ahí vamos Vamos No podemos irnos sin ellos ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¿Estás loca? ¡Aquí viene! ¡Agarra, pelera! No veo ni golpear un poco Se apó a la mierda ¡Oh, shit! ¡Buen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te pierdas! ¡Aplausos! ¡Lara! 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 ¡Vamos, Lala! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lala! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡Vamos! ¡Tengo que descubrirse! ¡No! ¡Uf! ¡Ross! ¡Se maté a un cobalde! ¡Oh, Dios! ¡Murió Ross! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lala! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una Kroft! ¡Eres una Kroft! ¡No! 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 La única que importa es Lara, ¿no? ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! ¡Es cierto! ¡Siento haberlo dicho! ¡Pero es que... ¡Ross! ¡No sé qué vamos a hacer sin él! ¡Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos! ¡El Jonas! ¡Pero! ¡Se merece una despedida! ¡Duro perder a un viejo amigo! ¡F en el chat por Rost! ¡La lancha torpedera de la feña! ¡Creo que puedo arreglarla! ¡Por intentarlo! ¡Va a dar igual! ¡No vamos a salir de esta isla! ¡Venga Lara! ¡No digas eso! ¡Escape! ¡Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan! ¿Sabes? ¡Es que no lo entendéis! ¡Ninguno! ¡Hay algo que nos impide irnos! ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonas. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran tuyón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Bueno. Hay algo que buscar un plan para salir de eso. Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sabe. Las tormentas. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Y por eso no pueden salir de la isla. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Ok. Muy bien. Jonas. Reyes. Mierda. Bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos veremos en un próximo capítulo.